La policía arrestó en Santiago de María a este hombre y a una mujer por el delito de agrupaciones ilícitas. Sin embargo, al llegar a las Bartolinas, a Santos, el Enilson González, se verificó que tenía cuentas pendientes en los tribunales. Junto a ellos fue presentado otra persona por posesión y tenencia de droga. Por ejemplo, en Santiago de María que se detuvo a dos pandilleros, miembro activo de la 18, de ellos una femenina, de los cuales tenía orden judicial por portación ilegal o irresponsable de armas de fuego. A ellos se les procesa inicialmente por agrupaciones ilícitas. Marcos de Jesús Mejía Hernández y por la intimación es a Jaime de Jesús López Cruz. Y por las agrupaciones ilícitas que estaba hablando es María Estela Guzmán de Solís y Santos Elenilson González Rivas. Uno de los arrestados en Santiago de María relató el momento en que fue capturado y dijo que perteneció a pandillas. Sin embargo, hoy está retirado de dichos grupos. Sí, estábamos juntos ahí esperando, como se llama, que llegara el ingeniero para buscar trabajo. Y de repente apareció la patrulla y como yo traigo tatuajes a la vista, pues claro que la gente, me entiende, pudo haber hecho una llamada, pues me entiende, y fue que los agarraron por agrupaciones. ¿Y usted perteneció a pandillas? Retirado. ¿En otra ocasión ha sido detenido por algún otro caso? Sí, anteriormente. ¿Por qué delito ha sido detenido? Por portación y condición de arma ilegal. Las tres personas se enfrentarán a la justicia en las próximas horas por los distintos delitos que les atribuye la policía. Informó para Noticiero Sucesos, Juan Carlos Díaz. Gracias. 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 Gracias.